Valor de la compañía y una idea de proporciones épicas. No está en el libro, yo sé que han martillado mucho el tema de cómo ganar plata con los juegos gratis, pero voy a hablarles sobre la compañía y cómo hacerla una que la gente busque y crear una buena cultura corporativa de manera correcta. Entonces, ¿quién soy? Bueno, quiero que todos sepan que yo tengo 23 diapositivas, todas de las cuales pueden cubrirse en 4 minutos porque esto ya lo he hecho quizás unas 600 veces ya. Eso soy yo en China. Tengo la misma camisa, me sigue quedando bien después de 5 años, ya no tengo ese sombrero. ¿Qué hago? Durante los últimos 18 años he hecho muchas cosas. He sido el CEO de muchas compañías, algunas han sido adquiridas, he sido mentor para muchos startups y les ayudé con el proceso de financiación. Conozco a Jason hace años, cuando él se fue de su último trabajo, yo de hecho lo ayudé un poco como mentor. He trabajado con muchos equipos y juegos en línea. Y los problemas que la gente suele tener, y yo les digo, yo no soy ningún científico nuclear, científico avanzado, pero cuando alguien le dice algo que es tan básico, vistos de afuera, y digan, uy, sí, tenemos que hacer eso, pues, eso es lo que yo hago. Yo soy esa voz de la razón y le dice, usted ya sabe lo que tiene que hacer, pero ya termina creyéndolo porque yo tengo toda esta experiencia, así que es algo bueno. Y la gente me paga por eso. Entonces, hablamos de crear el valor del estudio. Hay muchos impulsadores. En cuanto a cómo hacer que el estudio valga plata, lo importante que puede hacer es, obviamente, tener un juego exitoso. Eso es muy bueno para el estudio. La gente quiere trabajar con los estudios que han tenido productos muy exitosos. Con Rovio nadie hubiera trabajado hasta que nos sacaron Angry Birds. Y ya con eso, se volvieron un estudio con quien todos querían trabajar y ya no tenían que trabajar con nadie. Así que, eso es igual que la financiación. Nadie quiere invertirle dinero hasta que no lo necesita y luego, ahí sí, todo el mundo quiere. Entonces, es una contradicción muy chistosa. Se puede crear un modelo de sostenimiento factible. ¿Qué tal si quieren unas ganancias del 20% cuando están tercerizando? Es decir, están construyendo un negocio real a largo plazo que genera dinero y cuando se genera el capital, ya la gente dice, ah, bueno, esto es un negocio, tiene valor. Esto vale la pena adquirirlo o asociarse con él porque no se van a hundir. Eso es muy importante, tener un modelo efectivo de negocios. Lo más clave para mí es la calidad de los productos que emiten. Pueden sacar un producto inicial y realmente no importa tanto, como dijo Jason, pero cuando ya llegan al momento de reutilizar las herramientas y ya están concentrados en cierto campo, la calidad es muy importante. Eso lo representa como estudio, lo representa como creativo. Representa su creatividad y su capacidad. Y muchas veces la gente toma un proyecto y dicen, ah, yo puedo trabajar por 40 mil dólares o 50 mil dólares para construir un juego móvil para craft o para alguna marca y publicitaria. Y en realidad ese juego seguramente cuesta 80, 100 mil, 120 mil dólares para construirlo. Y lo que hace la gente es tratar de construirlo realmente solo hasta el requerimiento. No lo hacen funcionar, no lo hacen divertido. La gente guarda sus premios de las bolsas de papitas y luego juegan y nunca vuelven. Pero si invitan el tiempo para crear un juego de calidad y la gente lo ve que es divertido, pues eso es lo importante, hacer que sea divertido y sacar otra y otra y meterle el tiempo y el esfuerzo porque eso representa quiénes son y qué pueden hacer. Reputación. Si ya son conocidos por hacer las cosas bien, la gente querrá trabajar con ustedes. Si tienen una reputación mala, pues obviamente no van a querer trabajar con ustedes, pero estamos hablando solo de lo positivo. Así que hay que tener una buena reputación. Siempre que se inscriben a un proyecto, traten de tenerlo a tiempo. Si no lo pueden tener al tiempo, díganles. Cuando están al 50% o al 60% del camino, tenemos problemas, voy a llegar dos semanas tarde o tres meses tarde o lo que vaya a demorar. Pero hay que ir avisándoles con ese nivel de comunicación y avisos porque su reputación en cuanto a la comunicación es mejor que solo lleguen y le digan, bueno, ¿y el producto? No, es que no sabemos cómo decirle y la verdad la embarramos y necesitamos más plata. Eso nunca cae bien y nunca van a trabajar con esa persona más y luego le cuentan a todo el mundo. Eso es una cosa. Estamos en una industria muy pequeña, puede ser global, puede que haya miles de estudios en el mundo, pero eventualmente todo el mundo habla y todo el mundo conoce a la misma gente o tienen amigos en común y descubrirán que llegan a decir, ah, si esta gente, no, se embarraron una cuenta, no pudieron hacer un juego de macarrones con queso de Kraft, muy malos, y ahí en adelante nadie quiere ir a trabajar con ellos. Con el tiempo crearán relaciones y las relaciones se basan en su reputación, se basan en la calidad de sus juegos y la gente regresa con quienes trabajan bien. Así que si hacen un buen proyecto conmigo, yo quiero volver a trabajar con usted, quiero intentar otras cosas, al menos que la embarraron y si voy con otra persona. Los factores que sí afectan esto, bueno, siempre va a haber alguien que es más barato que usted, ¿cierto? Hace cinco años yo hubiera dicho que si iban a China las cosas no eran caras, en Ucrania hace tres años nada era caro, en México hace dos años tampoco, pero en este momento, y en este momento Latinoamérica todavía se considera no costosa. África está en el horizonte y yo les digo, en cinco años en África van a estar haciendo juegos y van a ser menos costosos aún, así que no pueden concentrarse solamente en el precio, tienen que construir calidad, tienen que crear las relaciones ya, porque en cinco años cuando esta gente están aquí tocando que hola, que queremos construir su juego, ellos van a decir, lo hacemos por 20 mil dólares, y van a decir, miércoles no puedo hacerlo por esa plata, pero sí podemos competir con la reputación y con las buenas relaciones y ser conocidos por tener productos que todo el mundo quiere jugar y en los cuales cree todo el mundo. Limitadores, lo negativo, que esto es lo opuesto a las otras diapositivas, me tocó repartirlos así porque si no, no llegaría a más de cuatro diapositivas en el tiempo que hay. Si envían algo que no tiene audiencia, que es demasiado nicho, demasiado casual, demasiado maluco, si realmente crean un juego que no es bueno, eso no les va a ayudar. Eso no va a hacer que la gente diga, ah, sí, jugó este juego tan terrible. No, la única excepción que tengo para esto es que yo trabajé con un estudio que se llama Stickman Studios en Nueva Zelanda en el 2010, y buscaban tener experiencia sobre el Wii y sacaron juegos en el Wii sobre dragones, y fue el juego con menor clasificación de toda la historia de la plataforma. Vendieron 30,000 unidades a 10 dólares. Y el segundo juego más malo de Wii ganó por el estilo. Entonces, si no pueden ser el peor, sean el segundo peor. Pero el tema es que no hay que hacer juegos malos. Todo el mundo puede hacer juegos malos. Yo no puedo programar y yo puedo armar un juego maluco. Si tienes un modelo de negocio muy malo, es decir, si el negocio es, bueno, vamos a enviar el juego, cuesta 80,000 hacerlo, y pagamos 60,000, y luego los 20,000 restantes son de mamá y papá, y les decimos, bueno, el juego no fue exitoso, vamos a buscar más plata. Así no se pueden hacer los negocios. Yo tengo muchos hobbies, a mí me gusta coleccionar tarjetas de béisbol, me gusta ver televisión, me gusta ir a cine. Pero esto es un negocio, esto no es un hobby. Si tiene una tonelada de plata, tiene un millón de dólares en el banco, disfrútenlo, listo, haga juegos a que nadie le importa y tenga su negocio malo. O ningún modelo de negocios. Pero si va a estar en esta industria, tiene que tener, o más le vale tener un buen modelo de negocios, tiene que aprender y tiene que escuchar a la gente. Porque si no, va a quererse sin negocio. No puede depender los gobiernos. Los gobiernos son excelentes y ustedes tienen excelente apoyo aquí, y como también hay en otros países. Pero lo que pasa es que la industria madura. Y a medida que madura, el apoyo del gobierno tiende a bajar. Porque dicen, bueno, ya tenemos una industria funcional, tienen que tener modelos de negocios y tienen que dirigir compañías de verdad. Y van a ver con el tiempo que muchos de esos estudios como que van quedando hacia atrás, o van cayendo. Porque su modelo fue construido alrededor de obtener apoyo de fuentes que no es un consumidor, que no es una relación B2B. Pero tienen suerte en este momento que tienen tanto apoyo del gobierno en sus diferentes maneras. Así que utilícenlo ahora mientras construyen sus modelos de negocios y averigüen cómo va a ser la monetización y todo lo otro. Entonces, lo más importante que hemos hablado durante este último día es básicamente cómo Colombia se considera muy bien, chévere, ah, puedo construir cosas allá. Seguro, sí, eso lo entiendo. Pero, ay, a muy bajo costo. Pues no, ustedes no son los líderes de bajo costo. Ustedes tienen que valorar su dinero y su tiempo. Si la hora, hombre, mes promedio, cuesta entre 3.000 y 3.500 dólares para todo con los estudios, los impuestos y todo, ustedes tienen que estar cobrando por lo menos 20% más. Tienen que estar cobrando 4.500, más o menos, algo en este rango para que esto realmente sea efectivo y para que las personas fuera de Colombia respeten el hecho que ustedes mismos se respetan. Esto es muy importante. Si ustedes cobran muy poco, las personas dicen, ah, podemos conseguir cosas baratas allá. No van a decir, uy, la calidad es alta, es gente capacitada, tienen muy buenas destrezas, van a la universidad. Y esto es un problema que vemos en muchas de las industrias del juego, los juegos del mundo, gente, y es lograr que la gente lo respete. Sí, pero también eso se debe a que las comunidades mismas también tienen que respetar sus precios y lo que ellos están suministrando. Existe mucho más mayor ahí. Ustedes cobran un tercio de lo que se cobra en Estados Unidos. Y en Estados Unidos la gente está alegando a todo el tipo y dice, ay, no me pagan suficiente dinero, 10.000 dólares al mes, y solamente recibo 8.000. A ver, un momentico, las personas aquí se matan trabajando y reciben mucho menos dinero y tienen mucho mejor producto porque la gente realmente está comprometida con su trabajo. Entonces me da tristeza ver que esto sucede en algunos lugares. En fin, si la reputación de ustedes es mala, lo mejor que van a hacer es cierren la empresa y comiencen en una empresa nueva. Tienen más relaciones. Entonces, ah, pues ya no trabajamos con ese tipo. Entonces el director de arte ya se despidió, lo despedimos. Él ya trabaja en otra compañía. Pero en verdad, la única forma de sobreponerse a una mala reputación o ustedes, por ejemplo, reciben dinero de un inversionista y ustedes meten la pata con productos pésimos, pues sí, cierran el chuzo. Entonces, ah, sí, vamos a cerrar y vamos a abrir una compañera. Solamente tienen una oportunidad de tener la mala reputación porque después de eso la gente dice, ah, sí, ¿ellos? Uno de los aspectos más importantes que yo considero cuando estamos hablando de las nuevas ideas es que tenemos un excelente equipo, estamos trabajando en estos juegos, cinco juegos. Entonces uno dice, caramba, ¿cómo pueden trabajar con tantos juegos al tiempo si solamente tiene un equipo de personas muy reducido? Entonces pareciera que hubiera faltado a foco, básicamente porque los juegos no son todos del mismo género, no están utilizando el más herramienta de tecnología. Este es mi juego de fútbol, mi juego de carreras, aquí juego donde tiene el match three, aquí es donde dispara arcos y flechas. Entonces, a ver, gente, ¿qué quieren hacer? Cuando sean grandes, ¿qué quieren hacer? Cuéntenle a todo el mundo, díganle, enfóquense, concéntrense, escojan una cosa y háganlo bien. Y quizás tengo otras diapositivas que van a ser exactamente lo mismo. Sean el mejor en cualquier cosa. No importa qué escojan hacer, sean el mejor. Si quieren tener juegos de estrategia en tiempo real, jueguen todos los juegos de estrategia en tiempo real que están disponibles. Utilicen todas las piezas que son buenas y luego construyen el juego de estrategia. El mejor ejemplo de esto es Blizzard. Si ustedes miran Blizzard, el primer juego MMO, es quizás el mejor todo el tiempo, pero ellos básicamente tomaron piezas de todas las diferentes partes. Jorges of Cable, EverQuest, Shabber, Bane. Ellos no hicieron nada nuevo, simplemente juntaron todas las piezas de una forma distinta. Y todo el mundo decía, wow, esto es increíble, nadie lo ha hecho antes. Pues mentira, todos han hecho una partecita de eso. Pero ellos fueron los mejores en resumir y sintetizar las partes más divertidas e incorporarlas en un juego que era el mejor que estaba disponible en el mercado. No pueden ver toda la apositiva, pero básicamente los generalistas son, valen lo que valen el costo de reemplazo. Entonces, si ustedes tienen un estudio y hacen toda clase de cosas, entonces tenemos juego con la rana y luego aquí tenemos los deportes y nuestras carreras. Los generalistas no valen nada. El valor está en cuanto les cuesta reemplazar a la persona. Si esa persona se gana $25,000 o $30,000 al año, se puede reemplazar con la misma suma. Porque ellos no tienen unas destrezas muy especializadas. Pero si usted está especializado, como por ejemplo, tenemos una persona que es increíble diseñando juegos, entonces, por ejemplo, juegos móviles o de estrategia, o este es un ingeniero de backend que es el mejor programador de las bases de datos que existe, esas personas agregan valor a los productos y agregan valor al estudio. Los generalistas no le interesan a nadie. Nadie quiere trabajar con ellos. Yo nunca he visto un editor que diga, ¡Wow! Esta gente puede hacer diferentes 26 juegos distintos. ¡Trabajemos con ellos! No. ¿Quién puede producir o generar determinado juego? Entonces, estos, no, pues ellos ya los compraron. Y básicamente ellos revisen lo que se llama una lista corta para descubrir quién puede construir el juego. Y cuando usted está construyendo su reputación y usted va a hablar con ellos, básicamente sobre el juego original que usted tiene. Entonces, este es nuestro juego y por esta razón lo queremos hacer. Y yo le voy a hablar y van a decir, ¡Sí! Es interesante, pero no queremos hacer su juego. Queremos que usted tome un IP que ya tenemos y lo utilice para su juego de estrategia o su rompecabezas. Y luego, de pronto, les puede salir algo muy bien, ser una excelente idea y llegan a estudios. Y le llegan y dicen, ¡Wow! Esto es fabuloso. Jamás se nos hubiera podido ocurrir algo tan maravilloso. Vamos a construir su juego. Entonces, esa es la meta final. Es construir el juego que usted quiere jugar. Y eso hace que todo el mundo se sienta muy satisfecho. Hay que construir algo que tenga excelente calidad en todos los sentidos. Excelente calidad. No es difícil tomarse un tiempo adicional y decir, mire, no despachemos aquí una porquería. Hagamos algo que la gente quiere jugar una y otra y otra vez. Incluso, si usted tiene un producto que no incorpora todas las características y usted lo lleva al mercado, si es exitoso, esto es lo primero que vamos a agregar. Y luego vamos a agregar otros elementos como múltiples jugadores, qué sé yo. Usted puede sacar en fase lo que usted va a hacer. Simplemente asegúrese que lo que usted va a despachar va a ser lo mejor posible en la etapa inicial. Hablemos de crecimiento. Aquí ustedes no pueden ver el logo de Valve porque parece que tenemos negro sobre negro. Pero es mejor crecer lentamente con las personas correctas y no crecer rápidamente. Lo lanzaron hace varios años y yo tenía 3.000 personas. Algunas personas se retiraron hace un mes porque quizás no encajaban con la cultura. No voy a hacer comentarios porque no me van a mandar. Pero bueno, tienen una excelente cultura. Es muy plano y la gente se siente muy empoderada para poder trabajar los proyectos que les interesan. Cuando pensamos en juegos de grandes calidad, yo pienso en Alphys, yo pienso en Blizzard, yo pienso en las personas que se toman el tiempo y que le meten la ficha. Pero también es porque las personas que contratan son especialistas, no son los generalistas, son los mejores en algo. La alternativa, naturalmente, es si usted crece demasiado rápido. Zynga pasó de 0 a 2.800 personas en un periodo de dos años. Yo no sé usted cómo puede entrevistarse a esa cantidad de personas en dos años y simplemente saber que encajan en su compañía, no sé cómo lo pudieron hacer. Y el resultado es que tuvieron que dejar ir 5.000 personas en junio. Eso nunca es bueno porque el 20 o 25% de las personas que están trabajando en la compañía y ya están siendo despedidas, parece que usted no sabe qué es lo que está haciendo como compañía. Entonces, a ver, ellos no saben hacer productos o no saben contratar a la persona correcta o es una cultura pésima. Ahora tienen estos 15 personas más que las otras personas que están diciendo Zynga, apesta, eso es una organización cancerosa, el CEO es espantoso y todo lo que se oye es 10 veces la energía negativa que sale sobre Zynga, que es el peor lugar del planeta y nadie quiere trabajar allá. Nadie que tenga buen talento, que yo conozco, va a trabajar con Zynga. Prefieren estar desempleados, mendigando dinero en la calle que trabajar para Zynga. Y eso era básicamente mi presentación. Yo tengo muchas cosas para comentarles, pero prefiero ir las preguntas de parte del público. Ese es mi correo electrónico y yo contesto entre 72 o 48 días. ¿Preguntas de parte del público? Increíble. Podremos hacer un pequeño receso para fumarnos unos cigarrillitos y pronto tomarnos unas cervecitas. Gracias. Gracias. Gracias.